Nuestro programa Contigo Emprendedor BCP está contigo. Contigo, desde que inicias tu negocio. Contigo, cuando tu esfuerzo empieza a dar frutos. Contigo, cuando decides crecer y dar ese gran paso. Por eso este año, Contigo Emprendedor BCP apoyará a más de 100,000 emprendedores peruanos a través de talleres, asesorías gratuitas y más. Inscríbete en www.viabcp.com slash Contigo Emprendedor BCP. En tu negocio. Contigo, BCP.